¿Cómo se va? Siempre presente. Sí, sí. Bueno, estamos ya en el Meet & Greet, estamos con Chuck Dixon, Jerko Whisky, Remy, por segunda vez en la Argentina, Taylor World, directo a llevarse todo por delante, me imagino. Poniendo el cinto. Mate acá. Feliz cumpleaños, Don Tony. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Django. ¿Eh? ¿Qué dice? Casi. Frankie, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Capimano? ¿Eh? ¿Estamos transmitiendo? Hola, perro. Vení, vení, vení. ¿Qué? ¿Están preparados para lo que hay desde el otro lado? Impresionante, ¿no? Sí, preparados. Teo, querido. 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 Bueno, fantástico. ¿Cómo te están cascoteando el rancho, hermano? ¿Viste? Dos defensas en una semana. Cansado. Dos tipos pesados. Tipo duro. Richard y Barlem. André. Estoy destruido todavía de la espalda. Y tengo que decir, vení. La rodilla. Me puse la protección. Porque Rengo toda la semana. No pude ir al baño, prácticamente. Joder. Bueno, no queríamos saber tanto. Daniela, Daniela. Ah, bueno. No queríamos saber tanto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, después ponemos un pip. Ponemos un pip después.